¿Usted qué jugó sería? ¿Un tomate? Excelente, es espectacular. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, son goles en contra con la cara, con la cabeza. Es un gran cabezazo el de Galván. Sí, pegan el palo, termina siendo el ancilota en contra. ¿Usted quién se lo da? ¿A Galván o al ancilota en contra? Yo se lo doy a Galván. Bueno, ahí está. Sé que si no le hubiese pegado al ancilota no entraba, pero el salto de Galván merece... Le costó a Racing, ¿eh? Le costó mucho. A pesar de que el ancilota fue una figura, bueno, son palo y gol en contra de arquero de cabeza. Ahí lo tenés a Burián. Otra vez contra Racing. Mirá, Racing se ve beneficiado. Nuevo Charlie Alcaraz con el tiro libre. Pega a Burián y es gol de Racing. A pesar de la derrota 2 a 1 con Colón. Bueno, hay 7 casos más de este especial. Nos quedamos pensando en el técnico polaco, ¿no? Todavía estoy sorprendido por la traducción. ¿Es verdad? Claro, claro. ¿Qué rol es el que venía a boca? Venía a boca, venía a boca. Estaba hablando de John Samer, el arquero. Sí, señor. Bueno, hay más, hay más. 6 casos más. Volvemos a nuestro... Mirá quién aparece, un amigo de la casa. Mariano Andújar. Bueno, Mariano, yo no lo quería poner. El turco me obligó. Así que, ¿qué cosa? Lo charlas con él. El estudiante de talleres. Pero usted se lo da a quién. En este caso... En todo esto que estamos viendo, ¿no? En todo esto. 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 Pero como es amigo mío, voy a decir que vos lo obligaste a que esto esté acá. O sea que el de Galván no fue de Galván para usted. Fue de la Ancilota. Si lo pasa es que cambia la trayectoria. Esta salía, mirá. Si no pega a Mariano, sale la pelota. Pimba, ¿ves? Pega a él. Y gol de la T. Ahora repasamos otro. Del torneo de México. Cirilo Saucedo. Nucaso. En la nuca. Palo. Y le pega al arquero. Lamento. En esos casos el arquero por lo menos tiene nada que ver. Vos te tiraste. Ah, mala suerte. El que le había pegado era el Naigoland. Sí, señor. Vamos a... Los últimos tres casos. Sebastián Mesa. Ah, este de Cabral o de Mesa. Hace poco. En el partido que Huracán le ganó a Sarmiento. ¿Qué decís? ¿Vos el de Cabral o el de Mesa? Yo se lo doy a... A Cabral. Pero pega a Mesa. A ver. Ah, no se centraba, ¿eh? Es que si uno seguía en la mayoría de los casos... Claro, no entra. En el palo, pega en la cabeza. Y gol entonces contra la Fiore. Contra el equipo de Florencia. Y el último. River, Peñarol, Supercopa del 95. Bengoche apateaba, ¿verdad? Él le pegaba la pelota. Tac, dos pasos. Palo y le pega en la cara al mono burro.